Música Excelente martes, bienvenidos a las breves de la zona, soy Luis Alberto Martínez y les presento lo más importante hasta el momento Municipios olvidan responder recomendaciones de derechos humanos sobre actuación en manifestaciones 17 municipios del estado olvidaron responderle a la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato si acataran o no las recomendaciones sobre el actuar de los cuerpos de seguridad durante manifestaciones La recomendación emanó de la violación a los derechos humanos y libre expresión que confirmó el mismo organismo cuando la Policía de León sí vulneró a mujeres manifestantes y periodistas en la marcha de justicia por Evelyn, joven leonesa que denunció acoso sexual por parte de elementos de la Policía Municipal de León Arranca en León la vacunación anticovid para personas de 50 a 59 años así como embarazadas con nueve semanas de gestación Este martes arrancó el plan de vacunación contra la COVID-19 en la población de 50 a 59 años de edad así como en las mujeres embarazadas a partir de las nueve semanas de gestación en la ciudad de León son 139 mil dosis las que serán entregadas por la Sedena y el Escuadrón Correcaminos encargado de la distribución en el estado y son 15 los centros de vacunación donde los interesados en ser inoculados pueden acudir previo registro en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche Solo tres puestos de vacunación reportan gran afluencia, el resto es afluencia media y baja De los 15 puntos de vacunación contra la COVID-19 para personas de 50 a 59 años Al mediodía de hoy martes, solo tres reportaban una afluencia fuerte Se trata del Hospital Pediátrico de León, la Deportiva León 1 y Hacienda Losa de los Padres Siete puestos están considerados con afluencia media, entre ellos la explanada de la feria que hasta el mediodía llevaba 213 dosis aplicadas por lo que se hace un llamado a los leoneses que falten por vacunarse y estén en el rango de edad mencionado a acudir a alguno de estos 15 puntos para recibir la vacuna Recuerda verificar esta información y mucha más en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx Más tarde viene mi compañera Vania Jaramillo con más información